¿Quién tiene miedo a luchar contra todos? Nosotros no, no te debemos ningún favor Lo que ganemos, lo mereceremos, odianos, seguiremos dando hip hop Pensándolo bien, mi vida han sido 23 años sabáticos, siempre con un problema matemático Sabes, he sido flor en el ático, de la mala suerte, por haber estado 13 años sin conocerte Y soy capaz de tirarme una hora escuchando el picado de un disco Y todo por no levantarme a darle la vuelta, soy un flojo, te aseguro que me gusta lo que cojo Y me encanta esa estructura de dejar la frase suelta Aquí me encuentro con una instrumental del jefe, puro soul, puedo sacar bien lo que llevo dentro Hoy es 1 de enero, que este año no salga bien, espero seguir cuidándome y ser un tío sincero Hachis, tabaco, papel, mechero y un cenicero, solo pido eso Ya me lo curro yo, dejándome los huesos, que el perro anda suelto aunque esté triste No me comporto igual que cuando tú me conociste, he estado robándole segundos a la vida Después de un año, parecemos extraños, jamás no me pidas Lo hice a escondidas y fui dejando en el camino migas Para luego no perderme y que no me digas, pues a tu ya no me abrigas Lo siento pero en este momento no necesito cabalgar con más peso Mi caballo está cansado, vivo debajo de una nube de humo Que está debajo de un cielo nublado y así lo hago No existen estribillos en my music, si algo hice mal no pienso arreglarlo con un excuse me No es mi estilo, mi estilo es mantenerlo vivo, en ello creo y por ello vivo Asiduo a ningún sitio los fines de semana, me gustan los días laborales ¿Qué coño quieres que le haga? Comer pastillas, snifar cocaína o follarme a una calentona que ni sabe por qué el calor la domina No es mi estilo, no es mi estilo, repito, no es mi estilo, joder estoy rayado como un disco Si ves que hablo demasiado dame un petisco o pásame esa manzana roja que le de un mordisco ¿Qué pasa? Dios va a echarme del paraíso, yo tengo el paraíso en mi piso y solo mi abuela puede echarme Si un día me cago encima dime a quien vendrá a limpiarme o promete amarme hasta que la muerte venga a llevarme En Sevilla me la ayudó un policía y en Francia un gendarme Sé que nadie puede atarme, por eso volaré antes de que me desarme Y me beso en el espejo porque quiero suerte en desearme Cada mañana me levanto y pienso, como soy tan intenso Como plasmar mi vida en folios y no en lienzos Y doy gracias a no sé qué si sale el Lorenzo A los perros también nos gusta el dulce, no solo el pienso Por eso pienso, pienso, por ello avanzo, esquivo Por eso escribo, escribo, por ello soy conocido Por eso soy un cabrón con suerte Por ello no me quedo en casa cada día y salgo a verte Por eso hago lo que hago, lo que quiera, me haré en tu lavabo Me encanta fumar cuando cago y todos esos placeres ocultos A veces no me gusta ser quien soy, me escurro entre el bulto Pero siempre salgo a flote como la buena mierda Decidnos que os queréis, de atarnos ya no hay modo Zen y chojín, za tu peis, trabajo codo con codo Cuidad bien lo que hacéis o os hundiréis en el lodo Idiota vuestra feis... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!